madre mía que ganas tenía de decir esto hola a todos chicos y chicas bienvenido y bienvenidas un día más al canal ahora sí ya me he quedado a gusto y es que lo necesitaba yo y necesitaba estar aquí tranquila ya sabéis el tema de ingreso tal y cual hay un vídeo la semana pasáis un directo se me seguís por instagram habéis visto un poco la evolución el huevo sigue en su sitio o sea quiero decir muy pequeño pero por lo menos me permite estar en casa y ya estoy libre de bacterias que era lo más preocupante luego ya el tema de la piel ya es otro punto y aparte vale si queréis que hablemos en un vídeo que haga un vídeo al respecto a experiencia y demás yo lo hago me lo decían comentarios lo hago sin intentar ponernos fotos tengo fotos pero los que la habéis visto ya sabéis a lo que me refiero el caso a lo que nos trae el vídeo de hoy como habéis visto en el título es un haul de primor son poquitas cosas este vídeo tiene que haberlo subido la semana pasada pero ya sabéis que a ver yo voy en urgencia lo que más espero que me quede ingresar literalmente así que vamos a ponernos cómodos hay productos que probado hay productos que probó una vez y me ingresaron y no he vuelto a probarlo vamos a ponernos cómodos que ya sabemos cómo son estos vídeos vamos arrancar en 3 2 1 de entro me vais a permitir que cuele un producto canal de primor y a una adquisición que cogí ayer para la gente de cordobás por si os interesa vale tengo piel necrosada obviamente porque la que me dio la araña fue poca y obviamente la piel la estoy mudando hay una parte de la piel vale que sigue estando afectada ya estoy libre de bacterias si no te puedo asegurar que no estaba yo aquí en casa ya lo digo antemano pero tengo que empezar a hidratarme la piel y quiero aceite pero que el aceite sin parafina o sea ahora mismo os puedo asegurar que cosa que sé que a mi piel le viene mal o hay el más mínimo indicio que le pueda venir mal voy en dirección contraria y no me refiero a la araña si fuera la araña ya hablaríamos el caso a lo que vamos que allá fui a veces me encontré este aceite de rosa de mosqueta yo no creo mucho en el aceite de rosa de mosqueta pero si es verdad que hay que reconocer que el aceite hidrata hidrata pero no lo quiero con parafina y el ganó vi por una web bueno por la web de maquillaje que no contenía parafina líquida de hecho ingredientes rosa canina si hoy y tocó de rol o tocó pero no sé cómo se dice disculpadme que ya sabéis que me ingresé ahí nos vamos y tiene muchas ganas entonces aquí en córdoba capital en el supermercado donde se lo encontré uno o dos euros más baratos que maquillaje vale lo digo por si alguien le interesa oye que ahí tenéis esa opción para qué voy a esperar más para hacer un pedido a maquillar y así esto me salía un poco más barato así que lo cogí y empezaré a echarlo vale obviamente tengo que echarlo donde no hay herida vale yo mi huevo sigue estando ahí mucho más desinflado pero eso se tiene que terminar de adrenar y obviamente donde está esa parte no puedo echar más aceite pero lo que el resto de piernas si de rodilla tubillo pilló cacho toda la pierna entera literal entonces esa parte que si está ya mudando la piel puedo hidratarla sin ningún tipo de problema entonces quería un aceite rosa mascota y he decidido probar con arganus el primer producto de arganus que tengo no tengo ninguna o sea que ahora mismo no me lo ha aplicado vale os comentaré conforme vaya haciendo vale eso es lo único que se va a colar aquí de que no es de primos que de esta pero luego el resto es lo que viene a continuación pues sí no es de primos que es hacer eso ni caso que estoy bajo el efecto de antibióticos todavía o sea yo ya me faltan bedragones ahí os lo dejo dicho bueno y ahora ya sí he metido las cosas en una bolsa de primos que ya sabéis que no estaban en la bolsa de primos pero aquí estoy yo vale aquí viene la muerte y arrancó así de tal y cual vale sale un corrector tenis traen uno canvas sabéis que junto al liquid camouflage de catri es mi favorito estoy usando ahora el de wet and white yo no sé a ver es que ahora mismo mi piel os digo una cosa si algo me he dado cuenta es que los antibióticos a mi piel no es que le venga bien tampoco es que le venga mal pero se ha más resecado la piel una jarta o sea esto estoy echándome la más grande de crema en la cara y en el hospital tiene a la cici quieren echar de ya ya que ya lo viste por instagram si me seguís por allí entonces ahora mismo muchas cosas me noto el poro seco me noto poco a poco vale más tener en cuenta que me han metido tres antibióticos a piñón durante una semana entonces yo creo que eso es lo que ha hecho también que se me sigue un poquito la piel y esas cosas porque por mucho que me haya podido tratar por ejemplo la mano esta mano la tenía libre pero la otra mano la tenía venda con la vía una pena me estaba echando crema pero la otra no me voy a echar la piel también se ha más reciente un poco de la medicación tan fuerte que me han tenido que meter entonces bueno ahora mismo por ejemplo correcto que tengo aplicado hoy el de el wet and white el photofocus y no me ha terminado de gustar y antes del medicamento de meterme la burla de medicamentos que me han tenido que meter pues me gustaba así que bueno tenía que reponer uno y he cogido este el trap en unos canvas de tenis y mi tono es el beige si no me equivoco correcto el tono beige así que este es una reposición que tengo puesta esto lo he probado es una máscara de pestaña leen de night creo que se dice o algo así creo que es nueva vale la he probado y la verdad cubillo no está tengo miedo a pegarme un razon en el piel lo digo en serio tremendo gupillón de pelito aquí me estáis viendo en la frente vale a esta forma a modo a modo real cuando me pasó todo esto yo llevaba yo lo había probado dos veces es decir la fórmula no se había expresado y era como si no me echaba nada porque digo esto para maquillarme se me ocurrió coger la máscara de esa logan y o sorpresa antes no me hacía nada y ahora me hace algo o mis pestañas han crecido la piel me han resecado o es que esa fórmula de esa marca de pestaña al cogerse más compacta hace que me levante un poquito más las pestañas pero bueno está por ahora no puedo dar aquí una sentencia de me gusta no me gusta porque ya os digo que cada primera es como me echaba algo pero ni me alarga ni me levanta ni me curva ni nada me maquilla y fuera vale bueno ahora os voy a mostrar dos productos favoritos y esto tiene su explicación y por un lado vamos con la mascarilla capilar de leche de cabra o la que tal mis favoritas entre todas las todas y el champú de leche de cabra también de ya ya ambos dos productos ya sabéis si me seguí de algún tiempo que la última vez que estos dos productos lo usé juntitos este invierno hace algunos meses mi pelo empezó a tener como ese rizo caracolillo tirabuzón a ver caracolillo no un rizo feo o sea no un rizo chico pero que se me empezó a poner pelo muy bonito y a mí me gustó qué pasa que yo quiero volver a hacer ese experimento o sea no experimento no lo vamos a ser sinceros quiero volver a tener el pelo así pero aquí viene un tal espero que me salga y me acuerde si no me fría la antibiótico del cerebro la comparativa con la línea urli de deli plus ahora mismo tengo a prueba la línea curli si es verdad que esta semana no he podido obtener obviamente estoy en un hospital no voy a estar haciendo pruebas de ni de productos ni de maquillaje ni de nada se ha frenado pero ahora mismo por ejemplo la ducha estos productos no los tengo porque ya los conozco pero si tengo la mascarilla y el champú del método curli de deli plus y quiero ver a ver qué tal me funciona para ver una diferencia entre una línea y la otra y dos marcas totalmente distintas que no tienen nada que ver ya sabemos que esta combinación de todos productos son top y me gusta muchísimo la de mercadona que pasará con ella os contaré vale por otro lado descatalogados de catrice encontré esta esta base de maquillaje vale tono neutral san es la clean y de tiene factor de protección creo no no tiene factor de protección no comedogénica no contiene siliconas microplásticos aceites minerales ni parabenos le he usado una vez y tema de cobertura no me acuerdo vale no puedo decir porque de verdad que si no me acuerdo cómo da más gordo que la si fuera incómoda ya lo diría pero este tono es mi mismo tono de piel vale tema de cobertura yo digo no lo puedo decir también os recuerdo que no necesito una gran cobertura yo necesito más bien que me igualen el tono de la piel entonces cuando la pruebe otra vez cuando ya haya productos terminados o hablaré de ella vale que ya sabéis que la base de maquillaje la empiezo y las termino pero es verdad que está no la he usado eso más que una o dos veces y es porque tengo otra el uso y yo hablaré con de ella más adelante de acuerdo lo voy a deciros que es la maravilla porque sería mentira que lo mismo una maravilla no me acuerdo yo ya os digo que yo creo que a mí los tres antibióticos que me han metido en vida me han freído las neuronas por otro lado una cosa muy gilipollezca con perdón de la expresión paleta de new de w7 maripepi que hace pues nada que tenía ganas los tonos naturales hasta luego bueno no me importa con esa esponjilla no me gusta los tonos neutros de toda la vida de dios para un ahumado la usa dos veces pigmentación más bastante buena bastante modulable duración muy buena os recuerdo que yo normalmente me he hecho el fijado del maquillaje el fix and the week que ahora más adelante lo vais a ver que está en la bolsa y me ha gustado bastante sea verdad que yo no estoy acostumbrada a marcarme la cuenca con este tipo de tonos bueno este en concreto me veía un poco rara pero bueno también me estoy viendo rara hoy maquillado después de una semana y pico sin maquillar cosas mías me ha gustado mucho el precio son tres euros así que este yo creo que es un básico para hacerte uno más o así algo como lo que tengo yo y esto me parece muy bueno por tres euros esto lo metes en el bolso oye que te sale una cita con un tío buenorro pues tú puedes hacer esto el apaño yo lo digo por otro lado otro artículo que probé me llamó la atención cuando lo vi la primera vez dije bueno ya lo cogeré y me decidí a cogerlo es una crema con vitamina c iluminadora de bifas tengo que reconocer que bifas es una marca que hay cosas que sí cosas que no cosas que bueno cosas que no bueno el caso que tiene ganas de probar una crema ya sabéis que el contorno de ojos de bifas aprovecho ya literalmente para deciros que lo he repuesto vale aquí lo tenéis el de judía no me va mal vale no voy a decir que el mejor contorno del mundo pero para el principal lo que yo necesito me cubren las necesidades así que es una crema bastante ligerita se absorbe muy bien y no aporta grasa así que este repito es un producto que me gusta no me mata pero me gusta pero este lo llevo viendo bastante tiempo yo no he probado todavía la vitamina c en mi piel vale no sé cómo va la historia seca iluminadora por el cantidad de revitalizar ante iluminadora en fin contiene también vitamina e os comentaré yo hasta que no gastar las dos cremas de día que tengo no pongo ninguna os digo tengo la de día de día del min que me está costando un poquito gastarla pero porque tengo la ciclín de ella y me gusta me ha acabado que me deja la fe si quieren que la otra pero no me está yendo mal la de la de la de far no las de día del mil no me está yendo mal vale pero está de puesto como reposición así que os comentaré quiero decir voy a tardar un poquito en daros la a deciros cómo va la historia vale o lo comentado el repuesto el fix and the wish que me encontró con dos en el cajón de reposición oye pues nunca está de mal el fijador de maquillaje de cara al verano ya os digo yo que viene de escándalo así lo digo de claro que más sale por aquí que más sale por aquí bueno de bifar y guasco he dicho que repuesto el contorno de ojos es repuesto el aceite desmaquillante que podría haber probado otro sí pero este lo vi estaba muy bien de precio no me acuerdo realmente que los peces no me acuerdo casi nunca por eso no lo suelo decir estaba muy bien de precio y ya que tenía como esa confianza en el producto pues dije bueno repetimos no me aporto grasa esto lo meto en la ducha y por la noche cuando me ducho y me quito el maquillaje dentro de la ducha automáticamente cojo aceite ahora mismo no me desmaquillo para nada en la ducha quiero decir todo lo que puede evitar que le caiga de cosas extrañas mi piel que no sea jabón agua suero lo evito vale entonces si es verdad que me gusta mucho igual que un bálsamo vale luego si es verdad que tengo que limpiarme bastante bien la piel por no dejar restos de aceite pero me funciona súper súper bien pone que tiene 11 aceites vegetales de origen natural son 150 mililitros y lo que no sabría deciros que lo estoy mirando ahora mismo si contiene silicona vale yo de todas maneras yo digo aunque sea aceite aunque sea cositas de estas como a una cosa digamos como más comercial si yo cuando me me ducho en la cabeza o sea cuando me lavo si yo me desmaquillo la cara el agua cae para abajo vale entonces no quiero evitar que bajo cualquier concepto se pueda otro y alguno de los poros de alguna zona de salida de la suspuración de la herida entonces no lo uso ahora mismo en la ducha por eso el desmaquillado obviamente va fuera de la ducha pero es un producto que os digo una cosa a mí por el precio que tiene me ha funcionado bastante bien hay gente que sé que no le ha ido bien vale eso igual que todos los productos ya lo sabéis así que ese lo he repuesto que es rollazo de suelta del aceite y qué cosa más rara de la vida del señor que hay un micro presa y en un jorge primo lo extraño es que no hay aguja de baño si hay un champú y una aguja de baño lo dicho y repitiendo me hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado si es así en like sabéis que espero vuestros comentarios para daros vuestro o sea para daros mi corazón citó y mi like para que sabéis que me gusta y que os he leído obviamente que os leo a todos compartir si creéis que alguien le puede servir esto como siempre suscribiros que gratis es que no pasa nada porque no suscribamos y luego así no hacemos compañía mutuamente que no saben mis compis la compañía que me han hecho en hospital yo lo digo de antemano nos vemos pronto en la siguiente vídeo en la no en el siguiente mira no me hagáis caso que aquí trae antibiótico a hacer lo suyo nos vemos pronto en el siguiente hasta entonces os mando un besado enorme